¿Qué es la biometría? Si no hay suficientes equipos, pues lo que le damos es al traste, a la votación, pero el parte es de tranquilidad en esta ciudad, este departamento, que siempre ha sido un departamento pacífico, está demostrándolo de esa manera, de manera que, de forma que, a corregir los errores, la policía pendiente de la zona de votación, la registraduría, por favor, donde la biometría esté lenta, tienen que llevar más equipos o hacerlo de forma manual. El Partido Conservador conserva las 18 curules que tiene el Senado de la República y la Cámara de Representantes posiblemente disminuyamos dos o tres curules, pero la votación del partido va a estar bordeando los dos millones de votos, un millón novecientos. Hay un trabajo importante, hemos visto que la ciudadanía está acompañando estas listas, las listas de la familia, el partido que se opuso a las 16 circunscripciones para que no se les ganara la FARC, y pues son señales positivas que el electorado está mirando. Gracias. 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 Gracias.